Rosalind, una de las cosas que más me gusta de ti es que tú eres muy buena comunicando. Es decir, tú cuando tienes una idea en la cabeza o tienes una opinión, tú la sueltas. Y eso es lo que está pasando con uno de tus proyectos que a mí me encanta y que ha sido el podcast He Said Ella Dijo al lado de tu esposo Eric. Y tú lo has dicho también que es como una terapia de pareja donde cada quien dice lo que piensa. Y desde afuera pareciera ser muy divertido, pero los que estamos emparejados sabemos que eso no es fácil. ¿En algún momento les ha causado una real diferencia a ustedes? ¿El podcast? Sí. Sí, sí, ha pasado. Mira, ha pasado porque yo soy mucho más abierta que Eric. Él es mucho más reservado. No sé si es por la diferencia cultural. Él siempre, Eric siempre se preocupa, como también es actor. Él siempre se preocupa mucho. Eric es mucho cerca de percepción. Y no, ¿qué pasaría si el presidente de Fox nos escucha y te escucha hablar así? Y no sé qué. Y yo no me importa. Tú no entiendes que no me importa. Yo soy una vieja ya. Yo no tengo que estar pendiente. Entiendo, yo no tengo que estar pendiente de eso. Y hay momentos que sí que yo digo algo, entonces él le pide a los productores que lo corten. Para cortarla, ¿por qué no? Que imagínate que no se ponga a hablar de política, que hay que cortarlo. Y yo, Eric, como ya lo conozco, al final me da risa. Pero en el momento pues me molesta porque yo digo, digo, óyeme, somos personas completamente distintas. Si tú no quieres decirlo, lo digo yo. No, no hay lío. Pero a él le preocupa. Pero ha sido una experiencia. Llevaban años. Se nos habían llamado para hacer uno, pero más reality TV. Acerca de dos actores biculturales. Y en ese momento Eric dijo rotundamente que no. Yo estaba embarazada de Zebela. Porque él decía, we're going to end up divorce. ¿Sabes? Que casi todos no aguantan, no aguantan. Es difícil tener gente en tu casa todo el día. Es muy intrusive. Y cuando la gente de iHeart nos habló para el podcast, nos pareció un poquito más sencillo. Porque es tu voz. Vamos a iHeart. Lo grabamos en la casa porque estamos en lo de COVID. Pero no te están viendo como tal. O sea, no tengo una cámara. Los niños no son parte del mismo. Ya es una cosa mucho más privada. Y nos ha servido muchísimo. Sí, de verdad que, mira, hemos estado momentos haciendo el podcast que dos horas antes no nos estábamos ni mirando. O sea, que es lo que nos estábamos. Nos toca hacer el podcast y es como que, ay, ok. Hey, Eric, ¿cómo estás? Y tenemos que actuar todos pitches and cream y como que todo estuviera perfecto. Pero a la hora después, como tenemos esa horita de reírnos, aunque sea, pues, forzándolo. Porque tengo ganas de dar los puños. O sea, pero estamos aquí. Y nos sirve como una terapia que cuando se acaba el podcast se nos olvidó. La estupidez del argumento que hubo antes y nos reímos y nos abrazamos y nos decimos, oh, that was a good one, that was a good one. It was funny, it was funny, ¿sabes? Y se acabó el tema. Así que ha sido una experiencia súper gratificante y a la gente le gusta mucho. Sí, bueno, lo que tú dices de las relaciones de pareja que tienen sus días buenos y sus días malos. Ustedes llevan 12 años casados, ¿cierto? Desde el 2008. 12 casados y 15 juntos. ¡Uh! ¿Crees, Rosely, en el amor para toda la vida? Ay, sí, ojalá. De verdad que sí. Óyeme, óyeme. El matrimonio, hablamos del matrimonio específicamente, es un trabajo como cualquier otro. De verdad que es una cosa que tiene momentos hermosos de victoria, tiene momentos muy tristes porque son dos seres humanos completamente distintos decidiendo compartir una vida para siempre. Y el mero hecho de tú pensar, tengo que estar el resto de mi vida con esta persona. En las buenas y en las malas, aguantándome rasgos de personalidad que me gustan pero que no me encantan. ¿Entiendes? Pero tú uno toma la decisión de hacerlo y tiene que hacer un clic de decir, la separación es negociable. A menos que haya elementos externos que sean, pues, inevitables, de verdad. Pero para uno mantenerse casado por toda una vida, mi papá lleva juntos casi 60 años o más. Increíble, eso ya no existe, ¿entiendes? Pero lo que han vivido de buena y mala ha sido fuerte que cualquier otra pareja de hoy en día no lo hubiera aguantado. Lo que pasa es que vienen con una mentalidad ya diferente. Hoy en día mantenerse casado es muy jodido, es muy jodido. Es mucho más en la industria de nosotros dos. Pero tenemos la suerte de que, mira, tenemos una relación de respeto, de amor, de diferencia. Pero respetamos, lo más importante es el respeto. El respeto en todo momento, la comunicación, el saber que no hay que gritarse y estar en desacuerdo. O sea, tú puedes estar en completo de desacuerdo y tener una conversación completamente civil. Y más cuando hay hijos de por medio. Pero, oye, yo he sido divorciada. Es mi segundo matrimonio, igual que mi esposo también. Eso nos trae otra madurez, un poquito más, porque ya pasamos por algo que no queremos que vuelva a pasar. ¿Entiendes? Pero, nada, te contesté muy largo. ¿El amor existe para siempre? Ojalá que sí. Ojalá que sí. Yo creo, yo estoy de acuerdo contigo que es una decisión, ¿no? Una decisión que obviamente tiene que ser de dos y hay que trabajar en eso. Hay cosas que obviamente no son negociables, pero para mantenerse vivo y latente ese amor, tienes que decidirlo a diario, ¿no? Hay que decidirlo, sí. No. 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 No.